hola hola chicas bienvenidas a mi canal en esta ocasión te muestro unos lindos outfits de diferentes tipos de prendas que tú puedes combinar fácilmente para cualquier ocasión especial o para el diario también para que te veas bonita te veas arreglada espero que estas ideas te gusten te muestro diferentes estilos tanto casual y elegante con diferentes tipos de combinaciones regálame un like si te gusta este vídeo y también si puedes ayúdame a compartirlo muchísimas gracias por ver mis vídeos y las dejo con las ideas y y y y y y y y Gracias por ver el video.